Estoy pensando en ti, llorando En un lamento, el dulce viento, llora conmigo Estoy pensando en ti, llorando Pues no consigo, que ya contigo, todo acabo Estoy pensando en ti, llorando La noche es bella, llena de estrellas Más que me importa Estoy pensando en ti, llorando tanto Que a donde vayas, que ha de seguir Lo amargo de mi llanto Estoy pensando en ti, llorando tanto La noche es bella, llena de estrellas Más que me importa Estoy pensando en ti, llorando tanto Que a donde vayas, que ha de seguir Lo amargo de mi llanto 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 Lo amargo de mi llanto